¡Hola chicos! Acaban de sacar un nuevo juego que se parece muchísimo a Avatar World y a Toca Life World. Es como si hubiesen tomado ambos juegos, los hubiesen mezclado y con eso hicieron un juego nuevo. ¡Es realmente impresionante! Pero antes de mostrárselos, le quiero enviar un saludo a... Andrea, Milagro, Diana, Maribel, Nati Miranda, Ana, Julieta y... para Gabriela. Ahora sí chicos, el juego se llama Avatar City. Así lo pueden buscar en la Play Store o en la App Store. Entonces chicos, acá tenemos el mundo. Como ven es súper nuevo y solo tiene este pedacito de mapa. Pero no sé si el hospital a ustedes les recuerde algo. Porque yo siento que se parece muchísimo al de Avatar World. Pero antes de entrar al hospital, les quiero mostrar cómo son los personajes. Ah, una cosa es que el juego tiene muchísima publicidad. Es totalmente gratis. Pueden usar todo totalmente gratis, pero les va a mandar publicidad cada cierto tiempo. Y eso es un poquito molesto. Acá tenemos diferentes tipos de personajes. Yo de momento le voy a dejar el más grandecito. También tenemos muchos ojitos. Que siento que tomaron como que un poquito lo de Avatar. Y lo lanzaron acá. Incluso algunos tienen estrellitas o tienen corazones. Pero no tienen tantos colores como Avatar para los ojos. Entonces, vamos a mirar las cejitas. Las cejitas chicos y la interfaz como tal. Siento que sí se parece mucho a la de Avatar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se parece o no se parece? Ahora, en cuanto a la boquita. Si se dan cuenta, elegí casi que la misma que tiene mi personaje en Avatar. Y vamos a mostrarles algo que me pareció súper impactante. Y fue el cabello. Porque hasta el momento Avatar era el único juego que tenía esto. De que pudiéramos tener la parte de arriba de una forma. Y la parte de abajo de otra forma. Es decir, yo le voy a dejar este. Pero si yo quisiese pudiera tener dos coletas. O el cabello largo. O el cabello corto. Así me veo muy rara. No, no me gusta. No me gusta cómo me veo con el cabello corto. Así que me lo voy a dejar con el cabello largo chicos. Pero, como les dije. Todo es gratis. Así que todo lo pueden utilizar. Pero, viendo una publicidad casi que cada dos o tres minutos. Vamos a ver acá la ropita. Porque algunas ropitas se parecen a la de Avatar. Esta sería una. Que es como una camisita tejida. Que la tiene el personaje que está en el bosque. Entonces, otra que encontré que se parece muchísimo. Es esta amarilla. Ya, y también está otra que es esta que tiene la tienda de Barbie. No sé chicos. ¿Qué opinan ustedes de estos juegos que son demasiado similares a otros juegos? Así ha quedado mi personaje. En Avatar City. Pero bueno chicos. Ahora les voy a mostrar lo que más me sorprende de este juego. Y es que lograron realmente replicar el arte de Avatar. Miren cómo es por la parte de afuera. Miren cómo son las plantitas. Incluso los carros se parecen muchísimo. Y por la parte de adentro se parece demasiado a Toca. Oigan, ¿qué le pasó a ese personaje? Está bujeado. Está en el aire. Miren esto. Va donde nosotros vayamos viendo que me está persiguiendo. Ya señorita, deje de perseguirme. Entonces chicos, vamos a mirar. Miren esto. Esta es la entrada del hospital de Toca. Yo siento que la replicaron tal cual. Y me parece súper raro. Porque es como si no se hubiesen puesto de acuerdo con el arte. Porque por fuera es como el de Avatar y por dentro es como el de Toca. No sé. Eso está raro. No me gusta demasiado. Pero ¿qué le pasa a este pobre hombre que incluso necesita suero? Yo creo que se debe sentir muy mal. ¡Ah! Miren esto. Esto también está bien interesante. Y es que tenemos las mismas emociones. Incluso en el mismo orden. Acá podemos estar dormidos. Acá estamos hablando. Y acá podemos estar relajados sentados en nuestra silla. Es decir, están los mismos movimientos o las mismas animaciones de Avatar en el mismo orden incluso. Vamos a seguir mirando. Algunas cositas, chicos. Tienen como que un ícono. Y ese ícono nos indica que tenemos que ver publicidad para poder utilizar eso o para poder hacer algo. Yo preferiría que no tuviera esa publicidad porque hace que el juego se ponga como que medio aburrido. Pero ¿saben qué? Yo voy a salir acá y vamos a cerrar esto. Miren esto. Vamos a poner en práctica. También tiene animaciones esto. Son las animaciones como que cuando la va a revisar el doctor. A ver, vamos a mirar esta. ¿Qué podemos encender esta luz? ¿O no se puede encender la luz? Creo que no se puede, chicos. Pero está cool eso. Es decir, ¿tienen animaciones para que el doctor las revise? Vamos a mirar acá el segundo piso. Ok, acá en el segundo piso tenemos el área como para las mamis. Acá pueden tener a sus peques. Pero yo me pregunto, ¿dónde están los peques? Porque es que si no se pueden crear en el creador de personajes y tampoco se pueden sacar de acá, yo no veo ningún peque acá. A ver, vamos a mirar bien, pero creo que no hay ningún peque. ¿Será que se tiene que hacer con alguna fórmula? No creo. No creo eso. Entonces, de pronto, chicos, es porque el juego está muy nuevo y no han agregado a los peques como tal. Pero ¿saben algo que no me gustó? Y es que no le he encontrado así como tal secretos. Es decir, no tiene como que secretos demasiado interesantes o no he encontrado ni un solo secreto. Así que eso no está tan cool, no está demasiado cool. Y el hospital está como que, no lo sé, como muy pequeñito y no me gustó demasiado. A ver, ¿dónde más podemos ir? Oigan, ¿qué opinan si vamos a la mansión para que vean cómo es? Esta es la mansión de Avatar City. No sé si se dan cuenta aquí. Acá esto es toca, chicos. Es toca porque hay una casita de toca que está al cual que en el mismo baño. Tiene las mismas como que repisas, la nevera, el mueble, todo. Incluso esto. Solo que es de diferente color, pero también los tiene. Vamos a mirar más adelante. Acá tenemos solo dos literas. Ah, yo pienso que estas chicas deben dormir juntas. ¡Oh! No, acabo de darme cuenta que también tienen las animaciones de dormir tal cual. Y otra cosa que noté que tienen tal cual es que voy a agarrarle a este personaje, voy a ponerlo bien arribita y voy a lanzarlo. Y miren, tiene la misma animación de que se cae y se toca donde se pegó, chicos. ¿Qué opinan ustedes de eso? Me pregunto, ¿se podrán hacer comidas acá? A ver, vamos a intentarlo. Si se pueden o no se pueden. Creo que solo se picó la comida. Posiblemente esa no sea una receta como tal. Así que de pronto toque buscar como que los ingredientes que realmente se puedan mezclar. Aunque conociendo cómo son estos juegos, capaz si no tienen, chicos, recetas como tal. A ver, vamos a sacar... ¡Ay, tenemos un Michi! ¡Qué lindo, Michi! Aunque el Michi está muy cabezón, chicos. Tiene la cabeza muy grande y el cuerpo muy pequeñito. Vámonos al segundo piso porque les cuento. Tiene segundo piso. Y creo que incluso tiene hasta un tercer piso. Así que los vamos a estar viendo así rapidito para que ustedes puedan ver cómo funciona este juego. A ver, se demora muchísimo en ir de un piso a otro. Se supone que solo deberíamos subir las escaleras. A ver, acá estamos. Miren cómo se ve esta casita. Yo diría que más bien entonces son como mini apartamentos. No es como tal una mansión. Entonces, esto también tiene este minijuego que se supone que tenemos que como que completarlo. Yo no lo voy a completar porque necesita demasiada concentración para hacerlo, chicos. Pero ustedes lo pueden resetear acá y les va a mostrar como que una cosita diferente para hacer. Pero no les obsequia nada. Quiero decirles que no van a ganar nada así lo hagan bien. Porque ya lo intenté y no me obsequiaron nada. Ni siquiera un peluchín me dieron por hacerlo bien. Entonces, vamos a seguir mirando. Acá tenemos... ¡No lo puedo creer! Para usar la nevera tenemos que ver una publicidad. Eso no me gusta. ¿Por qué si una nevera es tan básica? Necesitamos una nevera para comer. ¿Por qué tendríamos que ver una publicidad para poder abrirla? A ver, esta parte sí la veo un poquito diferente y está incluso lloviendo afuera. Me pregunto, ¿será que podemos hacer que deje de llover? ¡Oh! Siempre va a llover. Eso estaría complicado porque imagínense, nadie podría salir de esta casa sin un paraguas. A ver, acá tenemos para completar... ¡Ah! Miren, sí tenemos recetas. Tenemos que agarrar una manzana y tenemos que agarrar un pan. ¿Pero dónde están las manzanas, chicos? Yo no sé dónde están las manzanas. Acá hay fresas. Vamos a ver si nos cambia la fruta. Tenemos ahora tomates y huevo. Tenemos ahora carne y pan. A ver, vamos a ver si podemos agarrar un pan. Acá tenemos el pan, chicos. ¡Lo logramos! Tenemos un pan. Vamos a mezclar entonces un pan. ¿Es un pan? Sí, es un pan, ¿cierto? Tenemos que cortar el pan. ¿Cómo funciona, chicos? Porque si lo toco no se pica y si lo pongo acá no pasa nada. Oigan, no me gustan estos juegos que uno no entiende muy bien cómo funcionan las cosas. Pero si quieren saber cómo funciona esto, yo se los puedo averiguar. De momento, chicos, déjenme en los comentarios qué tal les ha parecido este juego. ¿Se atreverían a crear su propio personaje en Avatar City? ¿Y cuánto le dan del 1 al 10? Déjenlo en los comentarios. No olviden que pueden suscribirse y dejar su like. Adiós.